Durante el verano de 1994, la leyenda del Jiu Jitsu, Rickson Gracie, alcanzó la cima al ganar el Grand Prix de Baletudo en Japón, finalizando a todos sus oponentes en menos de tres minutos. Tras esta destacada hazaña, decidió regresar a Los Ángeles para continuar sus rigurosos entrenamientos, preparándose para futuros desafíos. Sin embargo, la prensa japonesa empezó a especular y algunos luchadores de la escena de la lucha libre profesional afirmaban poder derrotarlo, probablemente con la intención de provocar su ira y atraerlo al mundo del pro-wrestling. A pesar de los desafíos y provocaciones, Rickson se mantenía firme en su postura. Desestimaba la lucha libre profesional, argumentando que esas peleas estaban arregladas y que participar en ellas mancharía la integridad de su arte marcial. Su enfoque estaba exclusivamente en el Baletudo y, en última instancia, en la aplicación práctica de sus habilidades en situaciones callejeras. Para Rickson, el arte marcial era una disciplina seria y auténtica. No estaba dispuesto a comprometer su integridad, participando en eventos que consideraba menos auténticos. Joji Anjo viajó a Santa Mónica, California, y llegó al gimnasio de jiu-jitsu que estaba a cargo de Rickson. El 7 de diciembre de 1994 se daría el combate. En palabras de Rickson, un día estaba en mi casa y uno de mis asistentes me habla por teléfono y me dice, unos tipos de Japón están aquí. Inmediatamente imaginé que podía ser una situación de pelea. Tomé mi cámara y nos fuimos para allá. Mientras manejaba, me ponía tapa en las manos. Cuando llegué, había un panel lleno de reporteros japoneses. Me bajo y se acerca un tipo bien vestido y me dice, yo soy el presidente de UFO. Vengo a invitarte a una pelea en Japón. Yo le contesté, estás loco, ya había dicho que no me interesaba. Y contestó, sí, pero también dijiste que pelearía gratis por tu honor. Respondí, claro, déjenlo pasar. Pero la prensa se queda afuera. En eso, entra Anjo con cara de enojado. Yoji Anjo era un luchador reconocido en Japón. 10 años más joven que Rickson. Con experiencia en judo, sumo y muay thai. Midiendo 1.79 metros de altura y con un peso de 95 kilogramos aproximadamente. Rickson hizo clinch, lo derribó y lo castigó. Añade Rickson. En una pelea profesional lo hubiera sometido rápidamente. Pero esto era diferente. Lo amasé con codos y golpes. Escuché cuando su nariz se quebró. Cuando vi que ya era suficiente, lo puse a dormir y dejé que entrara a la prensa mientras él despertaba lleno de sangre. Luego Anjo mandó una carta de disculpa para Rickson. Anjo cuando retornó a Japón, dijo que le brincaron todos los de la academia. Pero por fortuna Rickson grabó la lucha y la envió a un amigo en Japón que dejó que la prensa viera el video. Anjo quedó como mentiroso y la popularidad de Rickson creció muchísimo en ese país. El video ha sido presentado a un número limitado de personas y no se ha dado a conocer en público, por lo que es considerado como un lost media, es decir, un archivo que se ha perdido con el paso del tiempo. Quise variar el contenido de mi canal para hablar también sobre anécdotas y cosas interesantes sobre las artes marciales y la lucha libre profesional. El próximo video será sobre Ozzy Osbourne, pues hace tiempo que vengo preparando algo sobre él. Gracias por ver este video.